Hola, hola, yo soy Estefanía Flores y aquí me encuentro con Pedro Palomo, director de Altis Hospice. Muchísimas gracias por venir, primero que nada. No, bueno, pues primero que nada yo quiero agradecerle a usted para tomarse el tiempo para tenerme aquí. Claro que sí. A ver, platícanos un poquito de Altis. Altis es una compañía de hospicio. Hospicio en general lo que significa es que nos enfocamos en darle tratamiento a pacientes que tienen una condición seria. Ahí es cuando ya entra nuestro equipo a darles servicios en la casa de los pacientes. Platícame un poquito de esos servicios. La mayoría de los servicios médicos que podemos dar en los hospitales también los podemos hacer en casa. Y entonces en vez de que el paciente esté hospitalizado e internado por, no sé, tres semanas, un mes, nuestros enfermeros van y hacen todos esos tratamientos en casa. Y ahora además sé que me comentabas que también ustedes buscan voluntarios. Nuestros voluntarios lo que hacen es que nomás les prueben a compañía a los señores y señoras y están ahí con ellos, les leen y platican con ellos. Más que nada es la compañía de ellos. Entonces básicamente pueden ayudar de cualquier manera. Sí, agarrar mandado y meterlo en el refrigerador, cocinarles si eso quieren o más. Ellos lo que quieren es atención y alguien que esté ahí con ellos, ¿verdad? Y para eso andamos buscando voluntarios. Y ahora algo más que le quisieras decir a esos laredenses que nos están viendo ahorita. Si tienen preguntas y quieren respuestas a esas preguntas, tocan el cuidado de sus papás, de sus abuelos o ustedes mismos, de pacientes, ¿verdad? Llámenos a ese teléfono que acabo de hicir al 956-718-3000 y ahí estamos para serviciarles. Muchísimas gracias, Pedro. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.